¿A qué hora cayó? Como cuatro menos diez, más o menos. Pero el tema es que venimos, vamos, vamos, y han venido y cortaron dos gajitos que habían arriba de los cables. Pasaron cuatro años y no pedimos que los poden en sí, pero por lo menos que le saquen la altura, porque es donde embolsa el viento, y ese es el peligro. A mí me cayó arriba el auto, menos mal que lo rayó un poco nomás, y bueno, es lo mínimo. Si cae arriba una persona, esta calle es muy transitada, salvo que era domingo y bueno, está. Pero ahora hay gajos colgados allí, te dicen que sí que vienen, no vienen, está. Llamamos a los bomberos que fueron los únicos que nos atendieron. El tema es que ellos vienen, no hay riesgo, y está, obvio, ellos tienen otros árboles que caen arriba de casa, todo. Pero acá el comunal realmente nosotros hemos querido hablar hasta con el alcalde, desde el 2008. Y no tenemos respuesta de nada. Te dicen que sí, que mañana ahora afuera nos atendieron amablemente, pero siempre lo mismo, con amabilidad nosotros no podemos cortar el árbol. El problema es la nacahuita ahora, que me tiene la entrada toda trancada, y el problema es que yo tengo una mamá casi centenaria, yo necesito poder salir con mi auto y poder salir. Y la cuestión es que se le hizo la denuncia ayer, vinieron los bomberos, dijeron que no era de emergencia, sin embargo los cables están todos enredados. Y hoy volví a llamar, y bueno, dijeron que cuando puedan van a venir. Y entonces seguimos, ya va a ser 24 horas prácticamente que el árbol cayó. ¿Te quejas desde el 2008 para cortar el árbol? Se está cayendo, se desgajó, cayó arriba, cayó el de enfrente, y vinieron y nada, y así estamos. Levantan las raíces y todo, no hay presupuesto.